Atenea. Romero. Eres un monstruo. En la cama. Me contarás todo. Todo lo que quiero saber sobre nuestro querido Romero Romulo. Vine para hacer el bien. Soy un defensor de los derechos humanos, de los presos, de los marginados, de los inocentes. Usted es, usted es un ángel. ¿Piensas que me engañas? Por desgracia naciste de mí, soy tu madre. Aún no te has dado cuenta que estoy aquí para ayudarte. Estamos juntos en esto, Romero. Pasé cuatro años preso por un crimen que no cometí. Me separaron de mi familia. De la mujer que yo amo. Pa, nos puso una trampa la facción. Me voy a vengar y va a ser por mí y por ti, pa. ¿Y si tu padre no es inocente? Marginado. ¡Marginado eres tú! ¿Qué es lo que Romero te dijo al oído, Toria? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tonta! ¡Déjala! Que crea que el bandido es el héroe, ¿no? Yo descubrí cosas horribles. Ese hombre quiere destruir a esta familia en tanto no consiga eso. ¡No se rendirá! ¿Por qué? ¿Qué esconden que yo no sé? ¡No se rendirá!